de la celebración. Posteriormente se olvidaron por un momento del estrés. Cada uno mostró sus mejores pasos durante la gran fiesta. Oigan, los vimos bailando como cumbia y todo. ¿Qué tal? Platícanos. Me lleva a ellos. Es panchery para bailar cumbia. Es bueno, es bueno. Él dice que no baila nada. Yo no bailo nada. Pero baila muy bien. Yo la sigo, la sigo y ahí voy por el pasito. Baila mejor de lo que cree. No, hombre, no. Cero. Pero bueno, sigo los pasos de la maestra.